Carlos, ¿cómo estás viviendo esta etapa con Diablos? Vienes de un gran invierno, campeón con Naranjeros de Hermosillo, pero hay que destacar algo. Carlos Ivers, campeón como pelotero y como coach. Platícanos, ¿cuál es esa mística del éxito, Carlos? No sé, yo creo que es bendición de Dios estar en equipos élite, equipos que te dan mucha oportunidad de ganar, tener buenos bateadores y ir desarrollándose poco a poco en el aspecto mental del juego. ¿Es complicado sobrellevar a algunos peloteros en el sentido de que se les dé la liga, que destaquen? Tú como coach de bateo, ¿es complicado eso? Sí, siempre van a haber factores en contra, pero normalmente sigue siendo béisbol donde juegue, donde esté el jugador. Es un tiempo de adaptación para algunos, otros no importa, vienen y hacen el trabajo, pero más bien son los diferentes carácteres de los jugadores y sus rutinas, y en eso es lo que uno se tiene que adaptar un poquito más. ¿A buscar el título, Carlos con Diablos, para tener un año redondo? Así es, así es. El equipo está formado para eso, tenemos un tremendo equipo, buen picheo, sí, a eso estamos aquí para buscar campeonatos. De forma personal, Carlos, a seguir creciendo como coach, más adelante, ¿tú te ves como manager o eso lo descartas? Ah, por el momento no, ahorita no, pero probablemente en un futuro sí. Sí, me sigo preparando en el aspecto secular, estoy estudiando una carrera de administración y acabé una de psicología organizacional, así que eso me ha ayudado también en el aspecto del mental game y todo eso, entender un poquito más nuestro cerebro humano y eso sí me ha ayudado un poco más. ¿Qué te parece la regla ahora de la liga mexicana, de darle oportunidad a peloteros no nacidos en México? ¿Qué te parece eso? Creo que como mexicanos tenemos que sobrevivir a eso, tanto jugadores como cuerpos técnicos, ¿verdad? Porque si te das cuenta hay mucho cuerpo técnico no nacido en México, ¿verdad? Y ser mejores, ser mejores finalmente es lo que buscamos en el, creo que le están batallando más en el caso de los jugadores, ¿verdad? Porque hay muchos jugadores sin trabajo y eso, pero pienso que de alguna forma el pelotero mexicano de esta generación que viene va a venir más fuerte, más pendientes, más listos, más preparados, para, para pelear en cualquier tipo de nivel de, de béisbol, ¿verdad? Es lo mismo que un mexicano vaya a Estados Unidos o donde vaya, este, tiene que subir su nivel y, y, vuelvo, pero no, no es fácil, no es fácil para los, sobre todo para los jugadores que han quedado sin trabajo, ¿verdad? Pero, tenemos que salir más fuertes de esto.